¡Hello! El tema de hoy salió de la conversación que tuve con una persona que me estaba pidiendo información y su tema fue el siguiente Quiero bajar mis niveles de grasa corporal, verme tonificada, pero soy perezosa y quiero entrenar de dos a tres veces por semana Y en mi cabeza solo hubo un... Porque lamentablemente eso no podía ser posible Entonces me encontré en el siguiente problema ¿Cómo le explico a esta persona que tiene una duda muy grande, una confusión muy grande de cómo se obtienen resultados? Y decirle la cruda verdad para que tenga esos resultados que quiere La expectativa del resultado que esta persona quería eran así de elevados Cuerpo tonificado, quería ver su abdomen, lo quería ver más marcado Pero venía la otra parte, para conseguir eso hay que hacer algo Entonces la expectativa era esta Pero las acciones a tomar para conseguir esa expectativa eran estas Expectativa y acciones Ella era perezosa y aparte quería entrenar dos a tres veces por semana Entonces, ahí es donde quiero sacar esta duda a muchas personas que podrán preguntarse lo mismo O podrán encontrarse en la misma situación Soy perezosa, no quiero hacer ejercicios Pero quiero ese resultado Ok, ahora vienen los diferentes puntos acerca de este tema Primero, para lograr ver un abdomen marcado O el cuerpo en general, ya sean los brazos, caderas Con niveles de grasa corporal mucho más bajos Primero tienes que tener claro que hay que tener una alimentación balanceada Eso quiere decir que vas a tener que cuidar mucho mejor tu alimentación Lo puedes hacer de diferentes maneras Una de las formas es a través de un nutricionista El nutricionista va a ser ese profesional que te va a poder guiar de la manera correcta A bajar esos niveles de grasa corporal Ahora, ¿qué pasa si no vas a un nutricionista por el motivo que fuese? Lo que yo te podría recomendar es tratar de mejorar la calidad de alimentos que ingieres Tratar de dejar todos estos alimentos que son muy procesados Alimentos que vienen en paquetes, en cajas Y trata de empezar a comer cosas que sean de un solo ingrediente Es decir, vegetales, proteínas, grasas Pero que provengan de un solo ingrediente Un aguacate, una coliflor, un brócoli, una carne Más no un alimento procesado En donde tú vas a ver que para poder comer ese alimento Tiene muchos ingredientes No es el alimento que tu cuerpo lo va a asimilar de la mejor manera Y si tienes un objetivo o un sueño Que es bajar tus niveles de grasa corporal Además, que te van a afectar a obtener una buena salud Este tipo de alimentos procesados Tienes que cambiarlos ¿Quieres un cambio en tu cuerpo? También debes de cambiar la forma como estás alimentándote Ahora, no tienes que hacerlo todo de golpe Y de repente, Dios mío No solo soy perezosa Si no es que ahora me dicen que tengo que dejar mis papas fritas Tengo que dejar mis cartones, mis latas Mis cosas que meto al microondas Van a ser cambios a veces un poquito duros Entonces, un nutricionista te va a poder guiar de una manera más adecuada Para que puedas hacer los pasos de una manera correcta No dietas locas Nada de esas cosas que ves en internet No esos jugos detox Y quiero hacer una pausa con los jugos detox Por lo siguiente Las personas que ingieren jugos detox Efectivamente bajan de peso ¿Pero por qué bajan de peso? Porque te mantienes alimentándote solamente con unos detox En donde lo que tienes es un déficit calórico Y obviamente vas a bajar de peso Y dentro de estos jugos detox Que normalmente te los comercializan como pérdida de grasa Mejora tu cuerpo Te desintoxicas ¿Qué es lo que pasa? Claro que vas a bajar de peso Pero porque tu cuerpo está ingiriendo menos calorías De las que realmente necesitan Eso se llama déficit calórico Y no quiere decir que este déficit calórico sea lo más adecuado Ni tampoco es sostenible Es decir, tú no podrías sobrevivir toda la vida Solo tomando jugos detox No lo tomes como algo temporal El tema de bajar de niveles de grasa corporal Es algo que lo tienes que mantener Para lograr tener una buena salud Y el cuerpo es lo suficientemente inteligente Para desintoxicarse Desintoxicarse solo Es decir, agregando a tus comidas Más ensaladas, más vegetales También vas a lograr ese efecto de desintoxicación No necesitas un jugo detox Ahora, otra cosa es que Dentro de tu comida del día A ti te gusten los jugos detox Por su sabor Porque es algo rápido que puedes comer Y salirte a hacer tus actividades diarias Y te llevas tu juguito detox Está bien Pero no lo tomes como estas dietas locas Porque yo las considero dietas locas Esto de que bajas Pero en el momento que tienes que volver A tu alimentación normal Vas a subir de peso Así que Por eso quería hacer esta pausita En los jugos detox Volviendo al tema de la alimentación Empieza a comer más alimentos reales Y no procesados Esto te va a ayudar muchísimo A bajar los niveles de grasa corporal Ahora vamos con el tema de tonificación Para que tú logres tonificar tu cuerpo Necesitas ejercitarte Pero necesitas ejercitarte bastantes días a la semana Es decir Tienes que ejercitarte entre 4 a 5 veces por semana Si tu semana tiene 7 días Elige 5 días de tu semana para entrenar Y deja 2 días de descanso Porque también el cuerpo necesita descansar Pero 2 días es suficiente No necesitan ser 3, ni 4, ni 5 Quieres resultados Necesitas ejercitar más Deja 2 días de descanso Entonces En esos días de entrenamiento Tienen que ser entrenamientos fuertes y cansados De tal manera que logras estimular el músculo Y un cuerpo con músculo Quema más calorías que un cuerpo sin músculo Un cuerpo con músculo requiere más energía Y esa energía quema más calorías Por ende, estás quemando más grasa Si tu objetivo es más una actividad física Y lo tuyo no es estar tonificado Entonces con actividades cardiovasculares vas a estar bien Vas a estimular tu cuerpo para quemar algo de calorías Y digo algo Porque cuando haces ejercicios cardiovasculares Solo vas a quemar grasa durante el entrenamiento A diferencia de los ejercicios que estimulas el músculo Porque vas a quemar calorías Durante el entrenamiento Y ese músculo va a seguir quemando más calorías Durante tu día Entonces Un cuerpo con músculo quema más grasa Que un cuerpo sin músculo Entonces Dependiendo de qué es lo que tú estás buscando También puedes elegir la actividad Si es algo solo cardiovascular Pueden ser ejercicios en piscina Pueden ser ejercicios bailoterapia Correr Ejercicios que no requieran mayor esfuerzo En fuerza Pero si lo tuyo es tonificación muscular Tener un músculo duro y firme Necesitas levantar peso Para estimular esos músculos Y que estén fuertes Es súper importante también Que tengamos claro Que hacer ejercicios No va solo por la parte estética La salud Primero va la salud Quiere tu cuerpo Y para querer tu cuerpo Tienes que cuidarlo Con alimentación y ejercicios La parte estética Es la consecuencia de ese cuidado Ahora Si tu prioridad Definitivamente es la parte estética Es importante que también Igual Cuides tu alimentación Y hagas ejercicios Y aunque sea tu prioridad La parte estética Vas a estar cuidando tu salud A medida que vas entrenando Vas a empezar a cogerle El amor A cuidar tu cuerpo De ser saludable Porque no importa la edad que tengas Puedes tener 17 años Puedes tener 27 años 37 años 47 años ¿Qué pasa cuando ya estás En los 57, 67, 77 u 87? Yo quiero ser una señora Poderosa Fuerte Mientras el de arriba Me dé la fuerza Lo voy a hacer Voy a hacer ejercicios ¿Por qué? Porque quiero tener un cuerpo No solo saludable Sino también fuerte Para poder moverte con facilidad Hacer ejercicios con pesas No solamente te va a hacer fuerte Te convierte en una máquina Quema grasa Entonces Si tu objetivo es Tener un cuerpo tonificado Bajar los niveles de grasa corporal Trabaja intenso Y trabaja pesado Esa combinación Es pero Deliciosa Decir que eres perezosa Para hacer ejercicio Es una manera bastante Sincera De admitir Que tienes un sueño Pero que no estás dispuesto A hacer algo al respecto Pero si tú cambias ese chip En vez de pensar Soy perezosa Y decir Ok Hasta aquí se acabó Esta vaina Y voy a empezar a hacer algo Porque si no Esto se va a quedar En un sueño interminable En sueño 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 Y no pasa nada Entonces Si en vez de pensar Soy perezosa Que tal si empiezas a pensar Ok Hoy voy a empezar Hasta aquí llegó esto Porque si quiero lograr Verme tonificada Si quiero lograr Bajar los niveles de grasa corporal Si quiero mejorar mi salud Pero para que eso suceda Tengo que hacer algo Quiero también decirte Que ese proceso Eso no va a ser fácil Te va a tomar Más o menos unos 21 días En que tu cuerpo se adapte 21 días Si Son bastantes días Pero son bastantes días Que valen la pena Entonces Esos 21 días Que es lo que te podría yo Sugerir Haz un pequeño calendario Y tómalo como un día a la vez Haz tu pequeño calendario Y dices Ok Primer día voy a entrenar Lo marcas Segundo día Voy a entrenar Lo marcas Y así anda marcando Día tras día Y cuando te dé Sin darte cuenta Mejor dicho Vas a ver Cómo pasaron De esos 21 días Y ahora tú vas A querer Hacer siempre ejercicios Cuando tú decides Tomar acción En algo que sueñas Vas a lograr Que tu sueño Se haga realidad Entonces Realmente está en ti Seguir soñando Por algo que no va a suceder Si no tomas acción O Decir hasta aquí Dejar cualquier excusa Porque con la pereza Vienen también Muchas excusas Entonces Lo que yo te diría es Habla con tu yo interior Y di Ok ¿Qué es lo que yo En serio quiero? Si yo quiero seguir En este estado En el que no me está gustando Cómo me siento Tienes dos opciones Tomas acción Y va a ser difícil O Te resignas Pero no te quejes Porque no estás Tomando acción Las excusas Pueden ser miles Que no tengo tiempo Que No tengo que irme Cuide a los niños Que no tengo internet Que no tengo carro Que no tengo Pueden haber muchas excusas Pero cuando tú realmente Realmente Quieres conseguir algo Vas a buscar La forma Más no la excusa Tengo claro Que tomar acción Significa Comprometerte Y ese compromiso Es el que sé Que muchas veces Cuesta Entonces Si tú ya te vas A comprometer Contigo No conmigo Sino contigo Yo lo que te sugiero Es que Hagas un pequeño Como te expliqué hace un momento Un pequeño calendario Y lo tomes Y lo tomes como una disciplina Que tienes que cumplir Aunque no tengas ganas Porque van a haber días En que en serio No vas a tener ganas Y a pesar De no tener ganas Te vas a vestir Con tu ropa de ejercicios Y lo vas a hacer Y lo vas a hacer Cuando has terminado De hacer tu rutina De ejercicios Vas a sentirte Aliviada De sí Lo cumplí Porque también pasa Que cuando no hiciste Tu rutina De ejercicios Te sientes mal Todo el día Porque dices No lo hice No lo hice Lo hubiera hecho Lo hubiera hecho Y empiezas a dilatar Ese sueño Haz ese sueño Realidad Toma acción Te invito A que te mentalices Y te comprometas No va a ser un camino fácil Pero te prometo Que vale la pena Si tú quieres Que yo te guíe Yo feliz de la vida Te llevo Por el camino De la tonificación Y perder niveles De grasa corporal Pero toma acción Entonces Para concluir Esta idea Quiero que tengas claro Que si tus sueños Son elevados Pero no estás Dispuesto A tomar acción Se van a quedar Simplemente En sueños Para que se hagan realidad Tienes que ser consciente Que va a costar trabajo Que va a tomar tiempo Pero va a valer la pena Solo es cuestión Que empieces a buscar Los profesionales Al referirme A profesionales Tienen que ser Personas serias Personas que tengan estudios Personas que tengan certificados Personas que ya tengan Algún tiempo De experiencia Y que te puedan guiar De buena manera Probablemente Te puedas intentar Hacerlo por tu lado Con videos de YouTube Videos que veas En Instagram Y es una muy buena manera De comenzar Sin embargo Lo que sí te puedo decir Es que el camino Va a ser más largo Porque lo que tú Puedas buscar en internet Es lo que tú piensas Que te puede servir Pero cuando ya buscas A una persona Para que atienda Lo que tú necesitas Entonces el entrenamiento Va a ser De acuerdo A lo que tu cuerpo Necesita Más no Lo que tú estás buscando Y piensas Que te va a hacer bien Porque Muchos de los casos Sucede lo siguiente La persona Entra y dice Quiero trabajar piernas Busca unas 2 3 rutinas De piernas Pero realmente Esa persona Primero no sabe Si tuvo que calentar O no No supo Si tuvo que Estirar algún músculo O no Entonces ya por ahí El cuerpo No está totalmente Preparado Para la rutina Que va a realizar Luego viene Lo siguiente Estarán los rangos De movimiento Bien hechos O no Estaré utilizando El peso correcto O no Estaré haciendo La cantidad De repeticiones Correctas O no Necesitaré Más movimientos O con esto Son suficientes Entonces Puedes Alargar Mucho Ese camino O puedes Acortarlo Como lo cortas Buscando realmente Un profesional Que te pueda guiar bien Así que Si lo tuyo Era Estreno 2 veces Por semana Un ratito Y suficiente Lamento decirte Que así no funciona Hay que esforzarlo Si no Todo el mundo Pues tendría un cuerpo 20 sobre 20 Tonificado Pero no es así No es la mayoría El que tiene Cuerpo tonificado Y los que logran Tener un cuerpo Tonificado Lo han trabajado Se han esforzado Y ahí Es donde consiguen Ese sueño Y lo hacen realidad Si te ha gustado Este video Dale un like Puedes comentar Aquí abajo Algún comentario Lindo Para motivarme A poder hacer más videos Si tienes ideas O temas Que sean chéveres De tocarlo Lo puedes también Escribir por aquí abajo O me escribes por interno Si crees que este video Le puede servir a alguien Compárteselo Porque probablemente Esté pensando Algo que esté equivocado Y si no me conocías Soy Melanie Martillo Y aquí estoy Para ayudarte Chau Chau Gracias por ver el video.